Vénganse a ponerse azúcar glow conmigo, el de hombre, ¿se acuerdan qué? Me estaba poniendo este, ahora me voy a poner este, es de hombre por si Los que quieren ir a comprarlo, si eres mujer, hombre, igual, especialmente si eres hombre y no quieres oler a mujer Ve y cómprate este, si eres mujer y no quieres oler a mujer, no te gusta el olor, ¿cómo huele? O no te gusta el olor literalmente a cómo huele o algo y te gusta oler algo así como a hombre, algo natural Compra este, so, vámonos a ponernos este, aquí estoy en el solecito, so, let's go, let's put it on, miren Vayan, cómpralo, huele muy bonito, si eres mujer y no te gusta el olor a mujer o a chicle, lo que tiene Cómpratelo Ya vieron mi cara como la tenía en el otro video, ok, miren, se me está aclarando toda mi cara Ahora ya estoy usando el azúcar glow de hombre La tengo un poquito roja, es normal porque me la acabo de exfoliar, le voy a poner mi crema Ya regresé y miren cómo está mi cara, ya les voy a enseñar la crema Miren cómo está mi cara, es normal que la tenga poquito rojo porque me exfolié como les dije Pero esta es la crema y fíjense ahorita cómo va a quedar mi cara, ok, así de chingona Miren, no voy a pausar nada Miren cómo brilla, eh Miren Ya vieron Ya sí